Esta semana, ya ustedes lo saben, la gobernadora tuvo un acercamiento con Suerro Ledo, al igual que el secretario de Salud y el consejero, para algunos compromisos que había para la construcción de algunos hospitales que entiendo que ya fueron aceptados. De hecho, hoy mismo se autorizó un terreno para que se haga otro hospital que ya también se había acordado y pues se estableció esta mesa para ir analizando todos los temas respecto a este asunto, de tal forma de ver de cómo podemos colaborar eficientemente con el gobierno federal. Es una decisión que no está tomada finalmente, sin embargo, el compromiso es precisamente tener estos acuerdos para ver cuál es la mejor forma de colaborar eficientemente con ellos.